No sé, ¿qué tal se siente el dolor? Amor y paz y las sanciones, heridas de donde salió el dolor Más y más y más, más fuerte que sea, más fuerte, nada, nada es mejor Peor las luces, llelándote ¿Qué me hace? Especial Que no se puede juzgar Al gato y al rancón Pero que eso está molido Pero también lo estás por Peor las luces, llelándote